Comuniquémonos con Jaime Franco. Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más. Organización Jogoneando Ya hay una serie de ataques a comandos del glorioso ejército y la policía nacional. Lo raro es que casi siempre caen los soldados rasos, no los grandes mandos que dirigen lo militar. Es una dura etapa de miedo y terror programado para que los candidatos a cargos públicos salgan a decir que es hora de votar por ellos y si no lo hacen nos convertiremos en otra Venezuela. La gente no sabe que hace rato estamos igual o peor que ellos, solo que manejados estratégicamente con medios de desinformación para que creamos que vivimos como en una Suiza o en otro país nórdico. Que la mierda que nos toca comernos es fruto de nuestras alucinaciones y que la guerra es la única solución a la poca paz que hay en el momento. La estrategia del miedo se volvió un arma para un gobierno contra un pueblo sumiso, con una mala educación y creencias ficticias, donde creen que lo que se diga en las redes sociales es más importante que los derechos como ciudadanos y que es más grave delito ser de una corriente de oposición que ser un delincuente ejerciendo como funcionario público. Gobernantes ansiosos de poder y plata en sus cuentas bancarias, jugándose la vida para continuar con sus maniobras ilegales que al parecer la ley colombiana no les aplica a sus delitos y cuando llega alguien que les pueda mover el piso donde caminan, se colocan nerviosos y vuelven a sus tiranas estrategias de oprimir al pueblo, creando campañas de terror y miedo. Sí, el miedo es la mejor arma y carta de presentación para ser candidato a un cargo público. Si voy yo con una hoja de vida limpia, prometiendo educación, trabajo y garantías para que la gente no robe más al Estado, entonces corro el peligro de convertirme en un falso positivo, apareciendo como un verdadero terrorista. Por estos días, igual que en otras épocas electorales, hemos vivido momentos de bombas, atentados contra la infraestructura estatal, o sea, los servicios básicos de la misma población, ataques a las estructuras militares, casos como fue en una ocasión el de la Escuela de Caballería de la Ciudad de Bogotá, ciudad capital llena de hombres armados, esquemas de seguridad de lo mejor del mundo, pues aquí se viene a capacitar a los mejores hombres de guerra de varios países de América Latina y del mundo. Hace poco, de una de las cárceles más seguras se voló un temible delincuente fuertemente custodiado por ser uno de los malhechores de más alta peligrosidad del país. A mí me late que también hace parte del plan del miedo, soltar delincuentes que puedan provocar un caos emocional en la población con la ayuda de los medios de desinformación y seguir apretando el gatillo libremente, para callar a aquel que se atreva a oponerse o tratar de proponer otras posibilidades políticas, culturales, sociales, ya sea en lo más alto del movimiento político o en las urbes, donde los líderes hacen su trabajo y son asesinados, desaparecidos y nadie tiene derecho a reclamar. Y al parecer, lo que no podemos arreglar con bombas y miedo, lo podemos hacer a través de la misma corrupción, como es el manejo de votos, estadísticas y demás formas de manipular el poder. A como dé lugar, lo logran. Y con todo el respeto que merecen mis familiares, amigos, vecinos, la religión también hace parte de toda esa estrategia de terror y manipulación que se hace a mi querido pueblo. Creo que así es como nos damos cuenta que estamos en una época electoral en Colombia, De mi parte, yo no podría anotar mi hoja de vida para aspirar a un cargo público, pues no tengo un pasado tenebroso delincuencial que me dé garantías para llegar y quedarme en ese mundo tan bajo, a ese mismo nivel. Esto lo escribo y lo digo porque me duele el mundo y sueño con encontrar un día ese momento en que podamos entre todos construir un mundo posible a todos. ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!